Buenas tardes, señor Canciller. Buenas tardes. El Presidente de la República ha señalado que Alemania siempre ha sido un amigo de la búsqueda de la paz en Colombia. El señor Presidente de la República está empeñado en alcanzar la paz total. ¿De qué manera Alemania se va a vincular con la búsqueda de la paz total en nuestro país? ¿Va a aportar recursos? ¿Va a aportar ideas? ¿Va a acompañar? ¿De qué manera lo va a hacer? Y señor Presidente, se está especulando mucho en relación con la creación de un fondo multilateral para la paz en nuestro país. ¿Tocaron ese tema? ¿En qué va eso? Gracias. No, el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos. Es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo. Por eso se llama proceso. De ahí es que sale la palabra proceso de paz. No se da en el mismo instante, ya quisiéramos, de manera fulminante, instantánea. Decrétese la paz en Colombia, sino que es un proceso que va avanzando, que se va volviendo más complejo, que va acogiendo los temas que tienen que ver con que una organización que lleva como 70 años sobre las armas, hay que hacer bien las cuentas, 60 años exactamente, 1964 su origen armado. Una organización de esas, pues ha tenido una historia que se acumula, incluso varias generaciones que han pasado por las armas. Y disolver la violencia allí, pues es un proceso. Entonces hemos alcanzado un punto, lo que ustedes ya conocen públicamente. Los niños se desligan del conflicto, se acaban los confinamientos, la población podrá circular libremente. Una serie de derechos que alcanzan las poblaciones que están en esas zonas del conflicto que antes no estaban. Ahora hay que alcanzar otras, en la segunda, en la siguiente mesa de negociaciones, hay que lograr el avance aún más allá. Pero siempre, como estipula el punto inicial del proceso, todos los elementos serán de mutuo acuerdo. Entonces un tema nuevo como, cómo financiar el ELN mientras llegamos al momento final, e incluso posterior, que es lo que se denomina reinserción, inclusión o como quieran denominarlo. Todo ese proceso que implica unas finanzas, tiene que ser acordado entre las dos partes. Hay un poco de especulación en este momento en la prensa, pero ese es el camino. Claro que se tiene que llegar a la cero violencia, no solamente entre el ELN y el Estado, sino la cero violencia en los territorios con la población civil. Las libertades y los derechos de la población civil son finalmente el objetivo de la paz. Muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido un apoyo desde hace mucho tiempo, lo hemos puesto a disposición. Nunca lo hemos puesto como en primer plano. Y vamos a mantener un bajo perfil y lo queremos seguir haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora, sin tener una visibilidad muy importante. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el... Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país. Le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vamos a pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar. Esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida. Pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, fuerza. Con mi raza. Con mi tierra. Guardia, guardia. Muchas gracias muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada Solo que ahora a eso lo quieren llamar obesismo y alternatividad No es más que Peñalosa Es el mensaje que le mandan a la sociedad De que el narco paramilitarismo volvió a ganar Y que está gobernando Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo Muy oportuno el tercer canal En medio de la tragedia democrática que vivimos en el país No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo Desde la región, desde el campo